Mi nombre es Carolina Puzo, soy la directora de Planificación para el Desarrollo del Municipio de Quinta. ¿Podrías comentarnos cuál crees que debe ser tu aporte como ciudadana y también como funcionaria pública para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible de la GEME en los dos milanes? A nivel de ciudadano creo que es importante crear los espacios de diálogo entre todos los actores de la sociedad, haciendo mecanismos participativos donde podemos no solo validar los objetivos que se van a plantear, sino ver de qué manera podemos aportar para alcanzarlos. A nivel de municipio tenemos una responsabilidad importante de generar los planes de desarrollo metropolitanos y de ordenamiento territorial que plasmen y se adapten para la obtención de estos objetivos. Y justamente incorporen todo el tema de participación ciudadana para elaboración de los nuevos planes para los siguientes 10 años. Muy bien. Y pensando que el leitmotiv de la GEME en 2015 es buscar el mundo que queremos, ¿cuál es el mundo que tú quieres? El mundo que yo quiero es poder vivir en un Quito seguro ahora, en un Quito integrado a una red de ciudades innovadoras del mundo. Un Quito que reciba a un turista que venga a una ciudad que sea consciente socialmente, que sea responsable con el ambiente, que brinda oportunidades, tanto para la gente que vive localmente, no solo ecuatoriano, sino para cualquiera, y que sea un atractivo de inversión, para que se tenga un motor de desarrollo, que le pueda posicionar a Quito y al país, como lo debería ser. Cuéntanos quién eres. Yo soy Raúl Moscoso, soy coordinador de investigaciones del Instituto de la Ciudad en el municipio de Quito. Muy bien, Raúl. ¿Por qué crees que es clave consultar a los actores locales sobre la Agenda de Desarrollo post-2015? Bueno, yo creo que el tema de consulta a los actores locales es de vital importancia, porque la construcción que viene desde arriba, normalmente, pienso yo, no responde a las necesidades que se dan en el territorio. O sea, hemos visto, ya tengo alguna experiencia trabajando acá en Quito en temas de investigación, y dentro de Quito hay muchas ciudades. Entonces, es bien importante lograr estos niveles de participación amplios para lograr captar todas las necesidades que se dan en los diferentes contextos de la ciudad. Y justamente tomando la última idea que planteas, una vez que ya la Agenda esté desarrollada, ¿cómo se puede garantizar que la participación local pueda dar un enfoque local a la Agenda? ¿Cómo se puede hacer que la Agenda se vuelva un tema local? Bueno, yo creo que hay varios caminos, ¿no? Uno de ellos es el tema de desarrollo de políticas y de ordenanzas, o sea, que permitan que den un marco para que haya esta participación. De ahí que me dices, como para la implementación local, de estos de los... De la Agenda. Bueno, eso, creo que tiene que haber cierta flexibilidad también en los indicadores que se consideren para la Agenda, y que se deberían desarrollar algunos nuevos a nivel local que respondan justamente a estas realidades. Creo que si se logra eso, o sea, si se logra una cierta flexibilidad, no que sean unos indicadores como globales, sino que haya indicadores que respondan justamente a estas realidades locales, es que se puede impactar sobre esa realidad, porque muchas veces puede pasar que por cumplir ciertos indicadores como más globales se deje de lado el tema local y se trabaje a nivel macro con unos indicadores que digan que sí, que hemos mejorado, que hay menos pobres en la ciudad, pero sin embargo tal vez no ha cambiado radicalmente en las comunidades, ¿no? Se tiene que ver que es, más o menos, tratar de identificar cuál es la pobreza, digamos, a nivel local, ¿no? Cómo se podría identificar a nivel local la pobreza, no sé si respondí con eso, más o menos. Muchas gracias. 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 Gracias.